¡Arpa Maestro! ¡Upa! ¡Aprima cañanura! ¡Aprima cañanura! ¡Aprima cañanura! ¡Ay! De mi linda esta dolara con la garganta de acero se planta en esta tarima Un cantante sabanero Vengo trochando la copla, cruzando monta y sendero Porque tenía que llegar a ese parrando llanero Talento de corazón, evento que considero patrimonio cultural Entre todos el primero Porque reúne a cantantes, bailadores y copleros Que defienden la costumbre con cariño verdadero Por mi parte mi Joropo, Juan Presi lo considero Parte de la descendencia que dejaron mis abuelos Oropo es una arpa racia en el Arauca señero Con un criollo mano a mano entre Reinaldo y Guerrero José Francisco Montoya cantando el cucarachero Juan de los Santos Contreras Y el tira Jesús Quintero Contreputeando en el arpa en tiempo con un bichero Oropo es bien tempranito la copla del becerrero Y en la su media cabeza en la postula pedero Oropo es este cantante contando un caballo en pelo Y el pinteo de un pampadrote retumbando en los cederos Arpa! Y el otro Que deja ver! A continuación de los tiendas Estar mía en la cadena de febrero El pinteo del trato El pinteo en los cerdos Lo estoy en conciblando en el agua Oro, el pinteo en los cerdotes Oro, el pinteo en los cerdotes Seguida en el agua Seguida en los cerdotes Los cerdotes Los cerdotes ¡Gracias! Compañero, gracias por la inspiración que das a mi cancionero, en esta segunda parte tengo listos los aperos para llevar un mensaje a damas y caballeros, yo que ando de pueblo en pueblo porque soy festivalero, he llegado a concluir y en esto soy muy sincero, colegas participantes y estimados compañeros, debemos estar unidos para luchar con esmero a favor de la cultura, con el amor verdadero, por nuestra música criolla que debe estar de primero, en los momentos actuales y en los tiempos venideros, ese es mi humilde mensaje, colegas festivaleros, no vengo por la tatuilla, tampoco por el dinero, vengo pa' que este oroco me guste el pueblo que quiero, y sepan que nuestra patria va creciendo un semillero, al cual deben apoyar con calidad y sin recelo, y ustedes los folcloristas siempre serán los pioneros, para que lo nuestro siempre valga más que lo extranjero, defendamos con orgullo, esperanza que nos dieron, viva Lara y el joven. Muchísimas gracias.